... ...en este pueblo dicen que vales tu peso en oro... ...pero en oro líquido, ¿cuánto valdré yo?... ...en fin, es por eso que aquí en este pueblo... ...dedican un día a su aceite, el verdial... ...considerado uno de los mejores de España... ...y yo he venido dispuesta a varear verdiales... ...y lo que haga falta para ser una más de la fiesta. ¡Qué raro! Pero si es que aquí no hay nadie recogiendo aceitunas ni nada... ...ay, hay un hombre... ...oiga, perdone, perdone, soy Gracia... ...nada, encantado, yo me llamo Paco, encantado... ...ah, Paco, encantada... ...oye, que venía buscando yo para recoger algunas aceitunas... ...pero es que aquí no hay nadie recogiendo ni aceitunas que veo... Uy, 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 ha venido fuera de tiempo de la recogida... ...no me digas... ...porque ya la recogida terminó... ...y el aceite lo tenemos allí preparado... ...para venderlo a las personas... ...y ahora lo que estamos ya es pendiente a la nueva campaña... ...ah, ahora lo entiendo... ...claro, ¿y qué se hace en la fiesta Paco? Uy, en la fiesta se hacen muchísimas cosas... ...lo primero es un desayuno molinero... ...¿un desayuno molinero? ...un desayuno molinero... ...eso suena a gloria bendita... ...eso suena a gloria bendita y además muchísimo mejor es para la salud... ...¿y qué más se hace en la fiesta? Uy, en la fiesta hay pandas de verdiales... ...hay varias actuaciones de todo tipo... ...quiere decir, en la fiesta... ...lo único que pretendemos es que todo el que venga se vaya muy contento... ...y entonces pues queremos hacer lo mejor posible. Bueno Paco, yo estoy viendo que este olivo es enorme... ...esto ¿cuántos años tiene? Bueno, este olivo puede que tenga pues de 1.500 años para adelante... ...a lo mejor no sabemos contarlo así rápidamente... ...porque haciéndole sus medidas exactas te puede dar cerca de 2.000... O sea que estos olivos dan aceitunas con solera... ...exactamente, de ellos, de ellos por eso el aceite que sacamos de ellos... ...le ponemos aceite milenario. Paco, vamos a seguir dando una vuelta... ...y si te me vas contando más cosas de estos olivos milenarios ¿no? Bueno. Bueno Paco, ¿y el aceite de estos olivos milenarios tiene un sabor especial? Pues sí, tiene sabor especial y características especiales... ...es un sabor muy dulce que a toda persona que aunque no esté acostumbrada a tomar aceite de oliva... ...a este le encanta porque es muy agradable al paladar... ...encima es medicinal y encima es para productos de belleza excepcionales. No me digas. Sí. Bueno Paco, ¿y tú cómo sabes tanto de olivos? Yo he trabajado en el campo hasta 24 años... ...y a partir de ahí me casé con la mujer más maravillosa del mundo que es la mía. ¿Y cómo la conociste esto a tu mujer? Uy, pues entonces no había discoteca. En los corteos, en los campos, se hacía el que tenía a lo mejor una casa más grande... ...hacía una fiesta, entonces ahí se valía uno para invitarla a bailar... ...y darle así un apretoncillo en la mano cuando estaba bailando... ...ya si no era tonta sabía que algo... Ah, o sea que con el apretón en la mano ya se estaban diciendo muchas cosas. Ya se estaban diciendo muchísimas cosas. ¿Y tu mujer te dejó que la apretara? Sí, mi mujer me dejó que la apretara un poquillo la mano, sí, la verdad que sí. ¿Y qué significa tu mujer para ti, Paco? Todo. Yo sin ella pues no sería nadie. Que te estás poniendo las chisposillas. Ahí está. Por eso cuando las cosas salen del corazón es que no se puede remediar. No se puede remediar. Uy, qué enamorado estás, Paco. Bueno, sí. Hasta las trancas. Hasta las trancas. Bueno, Paco, ¿y cuál es el olivo más antiguo de todo esto? El olivo más antiguo lo tenemos aquí muy cerquita. ¿Sí? ¿Tú me lo enseñas? Tú no tienes que dar una media huerta, no una huerta entera... ...porque si no quedamos en el mismo sitio, media huerta y damos con él. Venga, pues vamos, vamos y me lo enseñas. Vamos, ya con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esto, ¿esto está bien? ¿Y esto qué? Tú tienes que estar equivocado. Nada. Es que estoy buscando al broche, pero que aquí no hay nadie. Es que resulta que en estas fiestas dan los olivos verdiales, un premio en reconocimiento a la labor de algunos vecinos olivareros. Y este año le dan uno al broche, un cosechero muy peculiar. Pero es que él me ha dado esta ubicación y aquí no hay nadie. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Un laú? Mira, de verdad, yo es que aquí encuentro de todo menos lo que busco. ¿De quién será? ¡Ese laú es mío! Muchas gracias por encontrarlo. Ah, pero entonces tú eres Antonio el broche. No, yo soy Oscar. Estoy buscándolo para hacer un poquito de ensayo. Ah, pues, ¿os parece si os acompaño? Vamos a buscarlo. Venga, vamos. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Por ahí estará. Bueno, Oscar, cuéntame, porque yo hay cosas que no entiendo. ¿Qué haces con un laú y con todos los instrumentos en mitad de un olivar? Pues que venimos a tocar un poquito con Antonio, a echar un poquito de ensayo, a tocar los verdiales. Ah, ¿de verdiales? Pero, ¿qué pasa? Que pertenece a una panda, ¿vale? A la panda de Periana. ¿A la panda de verdiales de Periana? Pero, bueno, ¿esto es normal que la panda de verdiales se reúne en mitad de un olivar? Se reúne cuando se termina una cosecha. Es costumbre tocar verdiales. Ah, ¿y cómo que te metiste tú en la panda de verdiales? Porque Antonio es vecino mío. Sí. Y desde pequeño, pues, me enseñó a tocar. Bueno, pues, con todo esto que me estás contando, Oscar, así que tengo yo ganas de encontrar a Antonio. Pero es que, ¿dónde se habrá metido este hombre? Hay que ver, hay que ver. Pues míralo, por allí viene. ¿Ese del tractor? Ese del tractor. Ay, madre mía, Antonio. Antonio, que me vas a atropellar. El trabajito que me ha costado encontrarte, ¿dónde estabas? Pues he estado aquí trabajando, aquí haciendo cuatro faenas y con el tractor y he estado aquí. Bueno, Antonio, yo te he visto venir muy cómodo en tu tractor. ¿Tú me darías una huerta que me hace mucha ilusión? Hombre, claro, digo. ¿Sí? ¿Me puedo subir contigo? ¿Ya no es capaz de subirte? Hombre, yo capaz soy, a ver si aguanto ahí arriba. Bien, cariño. Sí, yo me entiendo con esto. Antonio, que me vas a arropellar. ¡Antonio! Bueno, Antonio, pero aparte de la agricultura, de tus olivillos, yo sé que tú tienes otra pasión, que son los verdiales. ¿De dónde te viene a ti esa pasión por los verdiales? Esa pasión me viene a mí desde que tenía cinco o seis años, porque resulta de que antes hacían una fiesta en los cortillos. Cuando me metían mano tocada, me decían que cantara y yo cantaba. ¿Tú cantabas ya con cuatro o cinco años? Sí, como no podía articular las palabras bien. Yo me acuerdo que cantaba, la primera escopla que yo cantaba, que decía, vamos, dice, en tu puerta hay una losa con un letrero velero, diciendo que eres hermosa y te acompaña el salero. ¡Hombre, Antonio, qué letra, por favor, más bonita! ¿Y todavía te acuerdas? Bueno. ¿Y nadie te ha enseñado a ti a tocar en la U? No, yo solo. Yo tenía unas vacas, le echaba a comer a las vacas y mientras estaba echándole a comer, pues yo estaba tocando. ¡Oh, le tocaba a las vacas en la U! Y luego ya, hace 30 años, pues ya había unos cuantos ahí que tocaban también algo en el pueblo y ya seamos cuenta de formar la panda. Y me he enterado yo que te dan un premio en esta fiesta por ser uno de los mejores cosecheros de tu pueblo. Eso me han dicho, yo todavía me he enterado yo de contrabando. Es bonito que tu pueblo se acuerde de ti. Es que sí, yo lo menos lo agradezco, ahora no sé. Hombre, eso es porque serás buena persona, buen agricultor y buenos los verdiales. Y todo lo que hay aquí, menos los oliguares que son centenarios, todo eso de ahí para arriba que hay oliguares, eso lo he criado yo, todo. Eso es tuyo, esto es tuyo. Bueno, Antonio, se me está ocurriendo a mí una idea con todo lo que me has contado de Oscar de los verdiales. Estoy planeando yo una cosita, ¿te parece si vamos con él? Vamos. Venga, vamos, vamos. Vamos. Bueno, Oscar, mira quién te traigo, Antonio. Y viene con su laus preparado y os estoy viendo que ya estáis tocando un poquito, ya que ibais a ensayar porque no estoy yo delante y le dais un poquito a los instrumentos para que yo os vea. Vamos allá. Venga, Antonio, tú también, ¿no? Venga, vamos. A ver, demuéstrame lo que sabes. Venga, vamos. Venga, vamos. Tengo mucha curiosidad por probar ese aceite de olivo milenario del que tanto me han hablado. Y aquí hay una vecina que hace unas recetas con ese oro líquido que quitan el sentido. ¡Hombre fina! ¡Hola! ¡Qué alegría encontrarte! ¡Oh, yo también me he de verte! Hombre, es que yo venía a probar el aceite de oliva verdear de aquí. ¿Ah, sí? ¿Que no lo habías probado nunca? ¿Yo qué va? Yo soy nueva aquí, yo soy como una guiri emperiana. Te vas a chupar los dedos porque te voy a hacer un ajo blanco, que eso es una maravilla. ¿Qué sitio tan bonito te has buscado tú para cocinar? Sí, porque estoy muy acostumbrada a cocinar en el campo, porque toda la vida de Dios he cocinado en el campo. ¿Y eso por qué? Porque he estado cayendo las aceitunas y entonces teníamos que hacer la ensaladilla debajo de los olivos. Ah, bueno, pues venga, pues entonces vamos al lío. Porque me crié entre olivos. ¡Oh, qué bonito suena eso! ¿Has visto? ¡Qué romántico! Bueno, porque yo soy muy romántica. Bueno, yo espero que igual que me recita, me cocine así de bien. Te lo voy a cocinar para que te estupe los dedos, oye. Fina, para que veas que yo te voy a echar una mano, me traigo yo mi delantar de profesional, ¿vale? Toma, yo te voy a dar una cuchara y cuando yo te diga me van a echar los ingredientes. Bueno, y yo estoy viendo este olivo que tenemos aquí detrás. Ese tiene más de mil años. ¿Más de mil años? Sí, ese tiene más de mil años. ¿Cómo antiguo? No había nacido mi abuelo cuando ese olivo estaba. Madre mía, ¿y tú qué edad tienes, Fina? Ay, yo tengo 82 años. ¿82? Sí, ya. Pero si estás hecha una chiquilla. Bueno, porque es que me mantengo yo muy bien. Yo no tengo crema en mi cara. ¿Aceite nada más? Aceite. Yo me voy a llegar a mi casa y me voy a echar aceite por encima. No, tú no echas aceite por encima, tú te lo comes con pan, en tostada. Más fácil. Sí, y te lavas la cara con aceite por las mañanas. Yo es que firmo por llegar como tú a los 82. Pues vas a llegar, haciendo lo del aceite vas a llegar. Pues ya está, ya está dicho. Bueno, pues venga, vamos al lío. Primero voy a sacar los ajos. Y ahora te digo lo que me vas a poner. Bueno, Fina, ¿y a ti quién te enseñó esta receta? Mi madre. ¿Tu madre? Mi madre. ¿Y qué edad tenías tú más o menos cuando la aprendiste? Cuando yo tenía, como antes los niños y las niñas, aprendíamos antes de tiempo. Sí. Porque era obligación. Porque las madres tenían también que trabajar. Y cuando se ponía uno en paraje, pues había que ayudar. Claro. Y yo tendría unos 7 o 8 años cuando empecé a hacer un ajo blanco. No me digas. Sí. Ay, que ves cómo han cambiado los tiempos. Bastante. Ahora con la mini primi esa es para reventar. Bueno, pero es con la mini primi. Pero es que yo con 7 o 8 años no estaba haciendo ajo blanco. Pero tú irías al colegio. Claro. Pero yo no pude ir al colegio. Pues eso es lo que te digo, que han cambiado mucho los tiempos. Claro, que han cambiado. Que yo no pude ir al colegio y entonces pues lo dedicaba pues para ayudar a mi madre. ¿Y luego tú estas recetas se las has enseñado a tu hijo? Un niño sí lo hace. Y lo hace de bueno como yo. Pero bueno, ¿y cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 9. ¿Cómo has sacado a 9 hijos adelante? Trabajando mucho. ¿En qué has trabajado tú? Mira, he trabajado cogiendo aceitunas, cogiendo algarrobas, cogiendo almendras. Me he ido a Francia a la Vendimbia. Con 4 hijos me los dejaba con mi madre. Me fui a Barcelona porque no tenía casa para ayudarle a mi marido. A ver si apañábamos una casa. Toda mi vida trabajando. Una vida un poquillo dura, ¿no? Dura demasiado. ¿Y tus hijos saben todo lo que tú has pasado para sacarlo adelante? Claro que lo saben. Y me premian. Mis hijos me quieren mucho. Y ellos están muy orgullosos de mí. Y me dicen que disfrutes todo lo que puedas. Tú todo lo que puedas lo disfrutas. Va donde te dé la gana. Y no ahorres ni un duro. Si es que es para quererte, fina. Por Dios, ¿cómo no se te va a querer a ti? Bueno, por fina, vamos a seguir haciéndolo ajo blanco, ¿no? Vamos. Que no hemos puesto aquí a hablar y esto hay que terminarlo. Bueno, vamos, venga. ¿Qué te has hecho ahora? Ahora me vas echando un poquito de aceite. Aceite de olivo milenario. Echame un poquito de aceite. Está guapa. Es que estamos buenos, fina, de verdad. ¿Y qué haces tú en tu tiempo libre? Yo estoy yendo al cole de los mayores. No me digas. Sí. Ahí me he enseñado a leer y a escribir. Espera un momento, que tú no sabías ni leer ni escribir. No sabía ni poner mi nombre. ¿Y cómo te la has apañado todos estos años para salir adelante sin saber ni leer ni escribir? O la vecina que sabía o mi mario que sabía un poquillo. Y ahora pues ya leo mis cartas, me compro algún libro, me lo leo. Bueno, pero fina, a mí me han dicho que además de ir a la escuela es que tú eras una mujer muy activa. Yo he estado 15 años en el coro de Periana. ¿En el coro? 15 años he estado. Venga, cántame un poquillo. Ya. Ya, así, sin paños calientes. Madre, yo tengo un novio y así tú, nero, y así tú, nero, me gusta a mí. Se acaba la aceituna, se acabó el novio. Se queda la más chica como el demonio. Se acabó la faena y no lo he vuelto a ver. Madre, yo tengo un novio y yo me muero por su querer. ¡Olé! ¡Olé! Después de un día en Periana yo ya soy fan del aceite verdial y encima me he enterado que es tan bueno que deja la ropa de un blanco inmaculado. Por eso me he venido al lavadero a lavar a mano como hacían antiguamente nuestras abuelas. Pero, chiquilla, ¿dónde va? Que aquí ya no se lava. ¿Cómo que no se lava? No, mira, aquí se coge solamente agua del caño de la fuente. Ah, perdona, es que yo eso no lo sabía, claro. Ahora lo entiendo. Nada, no pasa nada, chiquilla, no pasa nada. ¡Uf! ¿Y esa música? Eso es el desayuno molinero, que está seguro empezando ya. ¡Ay, que me lo voy a perder! ¡Corre, corre, que seguro que ha empezado, te va a quedar sin nada! Me voy, me voy, gracias. ¡Hasta luego! Adiós, adiós, hija. Hola, ¿tú eres Mame? Sí, ¿qué pasa? Hombre, qué alegría encontrarte y qué bien te veo con tu bandeja. Estupenda, aquí repartiendo el aceite. Eso te iba a preguntar, ¿cómo va ese desayuno molinero? Pues la verdad que va estupendo. Es que veo muchísima gente. Muchísima gente que han venido. ¿Cuántos desayunos más o menos repartí hoy? Para 14.000, 15.000 personas, esperamos. ¿14.000, 15.000 personas? Sí, sí. Eso es mucho pan. Es mucho pan porque tenemos un aceite muy bueno y la gente viene a probarlo. Claro que sí. ¿Qué es lo que lleva el desayuno molinero, Mame? Pues mira, lleva pan con aceite, lleva su café de cardo de puchero y lleva bacalá. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y el desayuno molinero qué pasa? ¿Que es una cosa muy antigua aquí en el pueblo? Eso sí, es un desayuno de las personas mayores que iban al campo y ellos comían eso, su pan con aceite, el bacalao y apañaban los que una fuerza para coger aceituna para tordir. Hombre, ya ves, esto te pone como a popelle. Ya ves, que sí. Bueno, Mame, pues yo me quiero meter en la fiesta, ¿te puedo ayudar a repartir? Digo, recoge y reparte todo lo que quiera. Venga, un poquito de pan con aceite. ¡Hombre, mis amigos de los verdiales! ¡Ostras, Antonio! ¿Cómo va ese desayuno? El desayuno va estupendo. Y es que el aceite está muy bueno. Buenísimo. Bueno, veo que va a ir verdial, verdial. ¿Eso por qué, Antonio? Porque hoy es precisamente el día del aceite y vamos a actuar todos los días, porque esta es una fiesta del pueblo ya de hace 20 años. ¿20 años tiene la fiesta? Y hoy vais a tocar, hoy es vuestro día grande. Hoy es nuestro día grande. Bueno, ¿y qué vais a tocar, Antonio, para que yo me entere? Vamos a tocar una lucha de verdial. Es como la sevillana. Las sevillanas son cuatro y estos son tres. Bueno, ¿y esto que lleva en las manos qué es, Antonio? Son los platillos. Y a ver cómo se tocan los platillos. Antonio, este es el sonido típico, típico de los verdiales. Exactamente. Se escuchan los platillos y dicen, ahí están tocando verdiales. Exactamente. Oye, pues a mí me gustaría aprender a ver si se me da bien o no. ¿Puedo tocar un poquillo? Oye, pues vamos a escucharos tocar un poquito, ¿no? Oye, pues a mí me gustaría aprender a ver si se me da bien o no. Oye, pues a mí me gustaría aprender a ver si se me da bien. El aceite de oliva verdial es un ingrediente esencial en todos los platos típicos de la zona. Y durante estas fiestas se pueden degustar algunos de ellos. Yo pienso probarlos todos. Aquí venga a pasar platos y yo no cato nada. A ver, a ver si al final me voy a quedar sin eso que estén repartiendo. Pero vaya que esto lo arreglo yo. Oye, no te vayan los colajas, ¿eh? No, 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 no. ¿Va atrás, va atrás? Sí, sí, sí. ¡Ay, Fina! Menos mal que te encuentro. Dile a esta gente que vengo contigo que si no me linchan. Dejala que es solo una cateta. ¡Ay, Fina! Yo esto no me lo esperaba de ti. Es que yo no te he insultado ni nada, vamos, yo qué sé. Si es que lo que te van a dar ahora es ensaladilla cateta. ¡Ah! ¿Qué es el nombre de la ensaladilla? El nombre de la ensaladilla. ¡Ay, menos mal, ya me estaba ya asustando! No, te asustes tú. Pero bueno, ¿y cómo que se llama cateta? Porque esa ensaladilla se ha comido aquí en el pueblo toda la vida de Dios, en las aceitunas. ¡Ah, que es un plato típico de aquí! Sí, ese se ha hecho toda la vida de Dios aquí. Ah, claro, es que yo no lo sabía. ¿Y qué ingredientes lleva la cateta? Mira, lleva tomate, cebolla, pimiento, aceitunas, atún, huevos cocidos, papas cocidas. ¡Oh, qué maravilla! Esa es la ensaladilla cateta. ¿Y eso se ha hecho aquí de siempre en el pueblo? De siempre. ¿Tu madre te la hacía aquí de pequeña? Mi madre me la hacía de pequeña y de mayor. Bueno, pues vamos a meterle mano, ¿no? Mira que ya estamos... ¡Ay, mira ya está aquí la cateta! ¡Corre con la cateta! ¡Oh, qué bueno! Y otro para ti. Vale, gracias. Vamos a probarla, claro que sí. ¡Uy, mira Josefina! ¡Eso es ajo blanco! Es que ¿sabes qué pasa? Que yo siempre me dejo sitio para el postre, pero como aquí no hay... ¡Ay, ¿dónde podríamos ir a por el ajo blanco? Niña, dale un poquito, que lo pruebe ya. ¡Ay, sí! ¡Ay, capaña! Pues mira, te cambio el plato, ¿vale? Claro. Llévatelo, dáselo tú también, hombre, ya que se lo lleve, claro. De eso ya haces algo. ¡Venga, gracias! ¡Uy, qué bueno, ¿no? Con una pinta tiene, ¿no? Sí, muy buena pinta. A ver, voy a probarlo, a ver si hace justicia el tuyo de ayer. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero te voy a decir una cosa, el tuyo de ayer estaba mejor. Uy, pero tú ya de pesar, no me dejes comer más, porque es que voy a llegar rodando a mi casa. Vamos, es que voy a terminarlo ya. Pues vamos a dar un paseíto. ¿Para rebajar esto? Claro. Venga, vamos a dar un poquito, porque es que si no... Que la barriga te afloe algo. Claro, que si no, estoy muy pesada, muy pesada. La barriga te afloe algo. ¡Qué maravilla de aceite de oliva! Además de delicioso, ahora resulta que también es bueno para la piel. Vamos. Yo me quedo muerta. Ay, hola, ¿me dejas que pruebes? Claro, mira, es de aceite de oliva. ¡Oh! Yo a ti te conozco. Tú eres Alba Campos. Sí. ¿Tú has actuado hoy aquí? Sí. ¡Oh, qué maravilla encontrarte, niña! Bueno, ya que te tengo aquí, te voy a preguntar, que yo soy muy curiosa. Dime. ¿Tú cuándo empezaste a cantar? Pues yo, la familia de mi madre canta, y pues empecé a cantar desde muy pequeñita. ¿Qué edad tendrías, más o menos? Pues a ver, canta desde cuatro o cinco años, desde que una aprenda a hablar. Madre mía, ¿ya estabas tú dando la lata en tu casa cantando? Bastante, bastante. Bueno, tú me vas a permitir, porque yo te tengo aquí, esto no pasa todos los días. ¿Por qué no me canta un poquito un fandanguito de tu tierra? Por supuesto. Venga, vamos, dale. Peria leña, aquí se meció tu cuna. Te parí, peria leña, y vio el sol y la luna. ¡Ay, qué niña, marri sueña! ¡Como mi Carmen ninguna! ¡Qué arte más grande, Alba! ¡Qué placer escucharte en directo! Muchas gracias. Bueno, y no sé si estarás nerviosilla, porque es que hoy compartes cartel con el buque insignia de la sevillana. Eco de Rocío. Eco de Rocío. De los más grandes. Bueno, pues te voy a dejar aquí en el puesto probando la crema, que voy a buscarlo a ellos. Venga, luego te veo. Vale, hasta luego. Adiós, papá. Hola. Hola. Pero bueno, ¿cómo os cuidáis, eh? No conocía yo esta faceta de Eco de Rocío. A mí me hacía mucha falta esto, porque es que yo me creía que se iba a quedar, pero que va. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Bueno, estamos en el día del aceite de oliva verdía de Periana, que sé que es una de vuestras citas favoritas. ¿Por qué? El aceite es lo mejor que hay. Tienes hambre, te comes hoyo pan con aceite y allí se criaron, se pusieron grandes todos nuestros mayores. Miguel, tu familia, tus padres, por preguntarte, ¿eran gente de campo? Sí, 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 sí. Mis padres siempre nacieron en el campo y bueno, allí nací yo también y yo seguí con esas y sigo siendo del campo. Si es que el campo es lo mejor que hay. Esto del cante es algo que está ahí, no estamos seguros todavía. Porque lo mismo nos vamos al campo y nos quitamos de en medio. Sí, sí, sí. Bueno, estamos disfrutando de esta fiesta, pero yo sé que vosotros también estáis de celebración, porque ¿cuántos años cumplís la música? Bueno, son 36 años. ¿36 años? 36 discos desde el año 84 hasta 2019, son 36 discos. Es verdad que tenéis un público muy fiel, que eso no lo consiguen todos los artistas. Y eso nosotros lo agradecemos también. Bueno, vosotros lleváis Andalucía por bandera, eso no hace falta decirlo. ¿Qué significa para vosotros esta tierra? Andalucía, nos ha visto nacer y nos ha dado la manera de ser y nos ha arrocalado el aire que respiramos y no podemos vivir, no podemos pasar sin ella. ¿A qué le canta Ecos del Rocío cuando está ahí en una fiesta como esta? A muchas cosas, al amor, ¿qué te gustaría escuchar? Hombre, el amor es lo mejor que hay en este mundo, sin amor no hay nada. Pues si quieres hacemos una cosita del amor. Bueno, os lo iba a pedir yo, pero me lo estáis brindando vosotros, yo encantada. Venga a cantarme un poquito, ¿no? Venga, pues te quiero. ¿Te quiero? Te quiero. Por Dios, qué bonito. Vámonos, estén hasta aquí. Venga, vamos allá. Vámonos. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque sin miedo a perder, regonas a los cuatro vientos que tú eres mi mujer. Te quiero, te quiero, te quiero, como no te voy a querer, por tu manera de ser, yo tengo que besar el suelo donde tú pones los pies. Te quiero, te quiero, como no te voy a querer. Te quiero, te quiero, te quiero, y si volviera a nacer, te buscaría de nuevo para quererte otra vez. Bueno, por favor, gritan de todos los lados, ole y ole los ecos del rocío. Yo esto me lo llevo para siempre. Bueno, muchísimas gracias por haberme regalado este momento. Gracias a vosotros. Pero es que no me quiero quedar con esa cosita de pediros que me cantéis un poquito más. ¿Y tú bailas? Eso te iba a decir, yo bailo sevillanas con este público. ¡Vamos a ellos! ¡Vamos! Vergüenza tiene que darte con el amor que te di, con el amor que te di. Vergüenza tiene que darte con el amor que te di, con el amor que te di. Y ahora pasas por mi calle y no te acuerdas de mí. Vergüenza tiene que darte con el amor que te di. La vuelta que da la vía, la vuelta que da la vía, por ti por poco me muero, por mi estás loca perdida y ahora yo no te quiero.